Estás sufriendo No me niegues el amor que yo te pido Porque muero de pena y de dolor No me niegues el amor que yo te pido Porque muero de pena y de dolor Si tú eres la mujer que yo persigo Ven a mí que te llame a mi corazón Si tú eres la mujer que yo persigo Ven a mí que te llame a mi corazón Por eso te estoy buscando No me resisto a perderte Por eso te estoy buscando No me resisto a perderte De pronto a calmar mi llanto Porque este hombre se muere, se muere De pronto a calmar mi llanto Porque este hombre se muere, se muere Ven hacia mí, te lo necesito Mi cariñito, ven hacia mí Ven hacia mí, te lo necesito Mi cariñito, ven hacia mí Estoy sufriendo, estoy sufriendo Estoy sufriendo, estoy sufriendo Solo por tu amor Estoy sufriendo, estoy sufriendo Estoy sufriendo, solo por tu amor No me niegues el amor que yo te pido Porque muero de pena y de dolor No me niegues el amor que yo te pido Porque muero de pena y de dolor Si tú eres la mujer que yo persigo Venga a mí que te llama mi corazón Si tú eres la mujer que yo persigo Venga a mí que te llama mi corazón Por eso te estoy buscando No me resisto a perderte Por eso te estoy buscando No me resisto a perderte Ven pronto a calmar mi llanto Porque este hombre se muere, se muere Ven pronto a calmar mi llanto Porque este hombre se muere, se muere Ven hacia mí, te lo necesito Mi cariñito, ven hacia mí Ven hacia mí, te lo necesito Mi cariñito, ven hacia mí Mi cariñito, ven hacia mí Gracias por ver el video.